bienvenidos a tesoros antiguos número uno amigos acabo de comprar este paquete pero es un paquete misterioso el vendedor especificó que había comprado miles y miles de monedas y las estuvo vendiendo por lotes de 5 libras especificaba en sus anuncios que él sólo veía variedad de monedas algunas de plata algunas antiguas etcétera etcétera el vendedor tiene muy buena reputación así que decidí comprarle 5 libras cuánto gaste 100 dólares en este paquete realmente en las fotografías sólo muestra que están en una báscula y 5 libras así que bueno vamos a destapar este misterioso paquete para verificar su contenido realmente pues no sé sé que hay variedad de monedas pero no sé qué sorpresas vamos a encontrar en este paquete vamos a tener que proceder a abrirlo de esta manera pero mira quiero decirte que como que ya lo intentaron abrir aquí se mira pero ya lo pese y si vienen 5 libras exactas aquí el correo bueno vamos a abrirlo de este lado mira el correo trató de abrirlo porque algunas veces eso sucede el correo no son honestos y abren las cosas me ha ocurrido he tenido a veces problemas he peleado con ellos y bueno en fin vamos a proceder a vaciarlas y mirar qué sorpresas hay bueno mira ya la saqué de su envoltura y no solamente pura basura viene aquí ya me llené de basura ahí pero bueno vamos a proceder a vaciar las monedas aquí están así que esperemos que haya alguna sorpresita guau ya miré que es que hay sorpresa guau guau esperamos que los artículos presentados hayan sido de su agrado su amiga princesa de reales de tesoros antiguos les agradece su preferencia gracias 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 ¡Gracias!